Trámites en lo que refieren a registro civil, también vamos a hacer temas de identidad, vamos a renovar la cédula de identidad, vamos a registrar a los niños también que han nacido en territorio argentino, en este caso Mendoza, y cualquier otra consulta que quieran hacernos vamos a estar predispuestos a absolverlos. Además, Consul, todo esto genera beneficios que ofrece el propio gobierno de Bolivia, al poder contar con esta información de primera mano. ¿Tanto ellos como ustedes? Por supuesto, nuestro primer objetivo es llegar a todos nuestros con nacionales, en las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis, pero también trabajamos principalmente en el tema de identidad. Queremos que todos nuestros hermanos, hermanas, tengan la cédula de identidad vigente, que tengan los certificados de nacimiento, matrimonio, que esté todo en orden, porque es la primera obligación como ciudadano boliviano. Y obviamente, cuando uno tiene en regla todo, puede acceder a beneficios también en nuestro país. Y por supuesto, teniendo la documentación de origen en orden, obviamente también van a poder obtener el DNI argentino, que también les abre muchas posibilidades. A lo largo de estas dos décadas, y gracias a los trabajos que se realizan entre Cancillería, los propios gobiernos centrales de Argentina y Bolivia, ¿va permitiendo esto hoy principalmente enfocado a los derechos y los deberes de las personas, de los ciudadanos, que se terminen de concretar? Por supuesto, ese es el mensaje que diariamente transmitimos a todos nuestros con nacionales. Como les digo, para asumir derechos y obligaciones, primero tenemos que tener nuestra identidad en regla. Y estamos trabajando en eso precisamente porque tenemos a nuestros, a muchos hermanos, ya papás, abuelos incluso, que han tenido que emigrar, bueno, han tenido, digamos, se han sentido obligados a dejar su pueblo, su país, hace 70 años, 60, 50 años, ¿no? Tal vez, y ahora es cuando a veces están teniendo esa dificultad en el tema de la documentación. Los trámites nosotros los realizamos en la vía administrativa a través del foro consular y no es, en primer lugar, es gratuito y solamente requiere la presentación de los documentos, ¿no? Tanto de certificados de nacimiento antiguos que el interesado tuviera, como también alguna cédula antigua. Esto para tratar de corregir alguna imperfección que haya en su nombre o en su cédula o tal vez en la fecha de nacimiento. Muchos de nuestros con nacionales están registrados tal vez con dos nombres o un solo nombre. Entonces, se pone en orden, sobre todo su nombre, apellido, fecha de nacimiento, para que tenga concordancia con su DNI y no pueda haber incongruencia con la otra documentación boliviana. Es decir, que su certificado de nacimiento tiene que estar igual que el DNI. Entonces, en muchos casos hemos visto que no está bien, ¿no? A veces tienen una fecha de nacimiento diferente. Entonces, procedemos a hacer la rectificación de acuerdo a lo que amerite el caso. Lo enfocamos y lo hacemos en la vía administrativa. Esto lleva más o menos alrededor de dos semanas a un mes. Y ya está en sistema para que pueda elaborar su cédula de identidad. Una vez que se elabora esa cédula, esa documentación, ¿ustedes la remiten a través de un correo, por ejemplo, a una persona que haya hecho el trámite aquí? Bueno, todo el trámite que nosotros hacemos con Cancillería Boliviana y Ceresi Nacional es a través de online, a través de la red. Lo mandamos vía fax o vía escáner. Entonces, no es que se tiene que mandar físicamente la documentación. Bueno, allá la documentación que nosotros mandamos mediante escaneado, allá lo imprimen y proceden a hacer su trámite. Y una vez que ya cumplimos con todos los requisitos, todas esas rectificaciones que se hacen se suben al sistema. Entonces, nosotros aquí en Mendoza procedemos a hacer la impresión del certificado de nacimiento.